Un domingo estando errando se encontraron dos mancedos Metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Desde aquí mi padre que estoy más raro que un león No vaya a sacar mi espada y le traspase el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol, la vida te han de quitar Lo que le encargo a mi padre que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio De tres caballo que tengo ahí se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó revuelto con el ganado Ya con esta me despido con la estrella del oriente Esto le puede pasar al hijo desobediente Y fuera corona del rey viejo